¿Cuántas veces no vimos ya personas realmente tontas, que nunca, pero nunca pueden hacer nada algo bien? Así como el siguiente ladrón que veremos a continuación, ya que este fue la burla de todos los internautas por este intento de robo fallido. Mejor, ¡veamos! ¿Lo vieron? Este tipo, sí que se ganó el nombre del ladrón más tonto del mundo, ya que hasta había planeado todo este asalto. Al parecer, no es muy bueno con las matemáticas, ya que no calculó bien el tamaño de la caja registradora. Y dime tú, ¿qué opinas de este tonto ladrón? Responde en los comentarios. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hago videos todos los días.